Hola, ¿cómo andas? Ahí ya vi la foto. No te hagas problemas, como te dije anoche. Esto lleva un tiempo, un proceso. Aunque no voy a perder mi libertad, cómame 15, 20, 30 años, porque sí, por 2 pesos con 50. Hola, Carlos, ¿cómo andas? Ya encontramos a la persona esta. Falta encontrar el momento, como decimos nosotros, encontrarla en el baño sin papel higiénico, ¿me entendés? Para que no queden rastros, no quede nada. Dale, un abrazo, Carlos. Estos audios fueron parte de las evidencias que las autoridades usaron para condenar a 5 personas implicadas en el crimen de una joven de 22 años llamada Agostina Gisman, ocurrido el 14 de mayo de 2021 en Argentina. En las notas se puede apreciar la frialdad con la cual planificaron el hecho, que incluía una tarea de inteligencia para averiguar dónde vivía la joven y vigilarla hasta poder atraerla a una trampa para asesinarla e incinerarla. Este caso comenzó con una inocente foto en un encuentro sexual que reveló una infidelidad y puso al descubierto una red de prostitución en la cual estaba inmersa la protagonista de esta historia. A continuación te contamos su caso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Agostina Gisman. Acompáñenme a ver todos los detalles. Agostina Gisman nació en 1999, una ciudad ubicada en la provincia de Río Negro en Argentina. Sus padres se conocieron en la secundaria y a la edad de 20 años tuvieron a la pequeña. Según el relato de su padre Leonardo, a pesar de su juventud e inexperiencia, el nacimiento de Agostina les dio fuerzas para poder madurar y salir adelante. A medida que fue creciendo, Agostina se convirtió en una niña muy sociable, que llamaba la atención de la gente porque irradiaba una luz de bondad que le impedía muchas veces dimensionar la maldad de las personas. Quizás esa inocencia fue la que no le permitió tomar conciencia del peligro que correría en un mundo oscuro, en el que se vio inmersa a partir de su adolescencia, de los 15 años en adelante, la chica empezó, a través de seguramente relaciones en la escuela, quizás con familiares de compañeros, a abusar de sustancias ilícitas, y poco a poco se fue haciendo adicta a ellas. Cuando sus padres se dieron cuenta lo que estaba haciendo su hija ya era tarde, aunque trataron de ayudarla como pudieron a través de instituciones especializadas de la salud pública y también con las autoridades de los colegios públicos y privados por los cuales ella pasó, nada pudieron hacer para que saliera de ese mundo. Todo lo contrario, cada vez las recaídas eran peores y a pesar de que sus padres trataban de controlarla por ser menor de edad, esto no la detenía. Cuando cumplió la mayoría de edad, todo se complicó aún más, pues ya no tenía que darle ninguna explicación a sus padres, según decía ella. Se ausentaba frecuentemente de casa y la angustia de sus progenitores era tanta que acudían a las autoridades para que la buscaran y luego ella aparecía como si nada. Se desconoce si fue en ese mismo ambiente que conoció a un joven llamado Martín Díaz, con quien tuvo una hija en octubre de 2019. Como suele ocurrir en muchos casos, la maternidad, al menos en un comienzo, parecía que salvaría a Agostina. Sus padres pensaron que esto la haría reflexionar y mejoraría su relación con ellos. Pero la realidad es que la llegada de su bebé también significó que la chica se alejara aún más de su familia para formar la suya propia y se adentrara en un mundo mucho peor del que ya estaba. La chica se mudó con su pareja y su hija al barrio Villarino, donde las cosas no marchaban bien, al menos en el plano económico, pues a medida que su hija iba creciendo demandaba más gastos. Para poder sacar a la menor adelante, la chica tenía varios empleos, pero no ganaba lo suficiente. Al parecer fue a partir de ese momento que Agostina comenzó a relacionarse con hombres con quienes mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero. Algunas reseñas encontradas dicen que comenzó a ejercer la prostitución para poder subsistir, porque se había separado del padre de su hija, mientras que otras publicaciones señalaban que había comenzado a hacerlo desde mucho antes y que mantenía su relación de pareja. E incluso el chico no solamente estaba al tanto de lo que hacía, sino también se lo recriminaba. Sea como sea, en marzo de 2021, se cruzó en su camino Juan Carlos Monsalve, de 48 años, un taxista que se dedicaba también a la venta de frutas y verduras en Neuquén, una provincia ubicada al noroeste de la Patagonia Argentina. El hombre estaba casado con una mujer llamada Ana María Perales, de 32 años, quien trabajaba como enfermera y con quien tenía un hijo de 4 años. Ella además tenía otro hijo de 7, producto de una relación anterior. Aunque aparentaban ser una pareja feliz, en el fondo Juan Carlos estaba aburrido de la monotonía de su matrimonio y por eso decía que solía contratar los servicios sexuales de distintas mujeres, que le brindaban el supuesto placer que aparentemente su esposa no le daba. Para contratar estos servicios, recurría a su amigo, Gustavo Alejandro, Cheanese, de 56 años, a quien conocía desde hacía tiempo, ya que el hombre tenía un taller mecánico al lado de la Asociación de Taxis de la calle Estrada, donde él había trabajado antes de dedicarse a la venta de frutas. Aunque dicho taller era solamente una fachada para ocultar el verdadero negocio que tenía Gustavo, quien arrendaba una especie de inquilinato con varios cuartos, entre los cuales ofrecía a los taxistas los servicios sexuales de algunas jóvenes, entre ellas Agostina. Aunque todo el mundo sospechaba de las actividades que hacía este hombre e incluso la policía también sabía algo, nadie decía nada, pues cubría las apariencias reparando uno o dos automóviles en su supuesto taller. Lo cierto es que Gustavo puso en contacto a Juan Carlos con Agostina. También ofreció el lugar clandestino para la cita, pero al final los dos se encontraron por primera vez en un hotel de Neuquén. Después de ese primer encuentro le siguieron otros más durante varias semanas en diferentes lugares, en los cuales siempre había una remuneración económica implicada. En una de esas citas el 17 de abril a Agostina se le ocurrió tomar un selfie frente a un espejo en el cual aparecía Juan Carlos de fondo. Lo que en un principio se trató de una fotografía más terminó delatando la infidelidad de aquel hombre y convirtiéndose en una trampa mortal para la joven de 22 años. Como cualquier chica de su edad Agostina era asidua a las redes sociales y solía montar fotografías de las cosas que hacía en su vida. Fue así como sin darse cuenta de las consecuencias que esto le ocasionaría, la joven subió la foto que se tomó en aquel encuentro a sus redes sociales. En poco tiempo la imagen comenzó a circular hasta que por azar del destino llegó a manos de la esposa de Juan Carlos. Esa mañana Ana María salió del hospital Castro Rendón de Neuquén después de una larga jornada de trabajo. Estaba apurada por volver a su casa en ese helado amanecer de mediados de abril. Mientras caminaba su celular comenzó a vibrar. Cuando encendió la pantalla se quedó paralizada. Alguien le había mandado una foto de su esposo en una situación íntima con una chica mucho más joven que él. Al llegar a su casa llena de rabia confrontó a su pareja pero ésta no pudo darle una explicación lógica que justificara su infidelidad. Frente a las vagas palabras de Juan Carlos Ana María le dio un ultimátum macabro. Le dijo que si no le quitaba la vida a su amante ella se iría del hogar que compartía con él y se mudaría con su hijo a la casa de su familia en otro barrio. Esta petición por más insólita que parezca fue el designio fatal que marcó el destino de Agostina ante la idea de perder a su esposa e hijo y en su afán por salvar su matrimonio el hombre le prometió a la mujer que lo haría. A partir de ese momento comenzó una búsqueda para dar con Agostina el taxista había perdido contacto con ella hacía algunas semanas no tenía su celular ni sabía dónde vivía por eso nuevamente le pidió ayuda a su amigo Gustavo que había realizado el primer contacto no solo le contó que necesitaba ubicarla también le detalló el motivo y le propuso ser parte del plan al cual el mecánico aceptó unirse a cambio de dinero así desde el 10 de mayo ocurrieron una serie de hechos que quedaron registrados en varios audios que fueron la clave para posteriormente implicar a los involucrados en la emboscada a Agostina esa noche comenzó todo Gustavo le mandó una nota de voz a Juan Carlos en la que le dijo que no había podido ubicar a la joven y que debía tener paciencia pues eso le tomaría algo de tiempo además le advirtió que debía ser muy cuidadoso pues él no estaba dispuesto a perder su libertad por asesinar a una mujer que según sus palabras no valía nada al día siguiente al ver que Juan Carlos no había cumplido con lo que ella le había pedido la esposa del hombre abandonó la casa con su hijo la presión para el hombre se hizo cada vez más grande pero tres días después el 14 de mayo finalmente recibió una noticia Gustavo había localizado a Agostina acordaron que ese mismo día ejecutarían el plan ya encontramos a la persona esta lo único hay que hacerle la guardia para encontrarla ver cuando sale buscar el momento justo bueno Gustavo le dijo a Agostina que se encontraría con Juan Carlos a las 7 y cuarto de la noche en la rotonda de la ruta 151 y circunvalación de Neuquén para ese momento su destino ya estaba marcado poco antes de la hora señalada alrededor de las 6 de la tarde el taxista alquiló una camioneta Chevrolet Trucker color negra en paralelo a esa misma hora Agostina llevó a su hijo a la casa de su madre para que lo cuidara mientras ella iba a lo que creía sería un encuentro sexual pero terminó siendo una cita con la muerte a las 6.37 el hombre llamó a su esposa para presumiblemente contarle que iba a cumplir lo que había pedido a las 7 y 20 Juan Carlos recogió a Agostina en el lugar acordado la joven inocente de lo que estaba por venir subió al vehículo donde se presume fue golpeada por el hombre hasta quedar inconsciente minutos después él llamó a su sobrino Enzo Monsalve y a un empleado llamado Maximiliano Zapata de 23 años a quien la justicia cree los convocó para ayudarlo ya que su deteriorado estado de salud a causa de una diabetes avanzada no le permitía moverse con facilidad a las 8 con 11 de la noche el hombre llegó en la camioneta a una desolada zona de meseta en Centenario la cual era usada como basurero clandestino y era el sitio perfecto para llevar a cabo su plan sin ser descubierto o al menos eso creía él minutos después arribó otro vehículo de donde se bajaron Maximiliano y Enzo con varios bidones de gasolina según lo registrado por las cámaras de seguridad cercanas al lugar entre los tres sacaron a la chica del auto quien estaba semi inconsciente y la arrastraron pocos metros donde Juan Carlos le propinó con un objeto filoso varias heridas punzantes una de ellas en el corazón después de que presuntamente la joven ya estaba sin vida en una última muestra de desprecio entre los tres la rociaron con combustible y la hicieron arder por más de una hora y media hasta que su rostro quedó irreconocible y luego huyeron del lugar a las 8 y 21 de la noche el taxista llamó a su esposa para la justicia en esa comunicación el hombre le contó que había cumplido su deseo Agostina estaba muerta dos minutos después de esa llamada el estado de una red social de la enfermera cambió de soltera a en una relación ese pequeño detalle junto a otras evidencias fue lo que posteriormente ayudó a las autoridades a relacionarla con el crimen mientras Juan Carlos y su esposa se reconciliaban tras la muerte de Agostina los familiares de la joven ya habían reportado su ausencia en la comisaría 24 según relataron a las autoridades como ya sabemos la joven había salido de su casa la noche el 14 de mayo supuestamente con destino a la localidad vecina de Catriel el viaje era de una hora y media sin embargo Agostina nunca volvió a su casa la última vez que la vieron unos testigos fue en la ruta 151 y según sus allegados ellos creían que estaba haciendo auto stop la brigada de investigaciones citó los videos de las cámaras de seguridad de varias empresas ubicadas en la ruta para determinar si Agostina se había subido a algún vehículo el ministerio público fiscal de río negro emitió una alerta de búsqueda y solicitó la colaboración de la población para intentar localizarla el comunicado señalaba que la joven medía un metro 68 era delgada de tez blanca con ojos color verde y cabello ondulado y rubio vestía una chaqueta de animal print color rosa calzas de color negro una especie de pantalones elásticos ajustados tipo leggings y una mochila de color crema mientras iniciaban las labores de búsqueda y sus familiares tenían la esperanza de que apareciera con vida cerca del mediodía del sábado 15 de mayo las autoridades recibieron la llamada de un hombre que alertaba sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado en la cercanía del autódromo de Centenario a unos 200 metros de un basurero clandestino inmediatamente las comisiones acudieron al lugar por el estado en el que se encontraba el cuerpo era muy difícil confirmar la identidad ya que el fuego había destruido las huellas dactilares la brigada de investigación trabajó varias horas en el lugar para poder trasladar el cuerpo a la morgue de Neuquén e iniciar las pesquisas para esclarecer los hechos aunque no se descartaba que la víctima hubiese fallecido por el efecto de las llamas los investigadores se inclinaban más por la hipótesis de que el cuerpo había sido quemado para ocultar las huellas de una agresión que había derivado en la muerte pero lo primero y más importante era determinar la identidad de esta víctima en las siguientes horas de la investigación creció la posibilidad de que el cuerpo hallado fuera el de la chica que había sido reportada como desaparecida las autoridades citaron a sus familiares quienes reconocieron algunas pertenencias que quedaron entre las cenizas entre ellas un anillo que llevaba la joven pese a eso para los detectives era prematuro afirmar que fuera Agostina sin los resultados del cuerpo médico forense que trabajaba en el caso para determinar las circunstancias y la posible fecha de muerte los padres de la joven esperaban ansiosos los resultados de los análisis forenses para confirmar o descartar que se tratara de su hija finalmente la noche del 17 de mayo tuvieron la respuesta los fiscales de Neuquén Juan Agustín García y María Eugenia Titanti señalaron que luego del cotejo de las huellas dactilares con el registro nacional de personas lograron confirmar científicamente que se trataba de Agustina advirtieron que el caso se investigaba como un presunto femicidio por tratarse del cuerpo de una joven que había tenido una muerte violenta y cuyo cadáver se encontraba calcinado las autoridades a cargo estimaban que el crimen había ocurrido la misma noche en la que la joven desapareció pero debían practicar otros estudios más especializados para determinar exactamente la hora y las causas de la muerte el informe forense preliminar determinó que el cuerpo presentaba golpes en el rostro y heridas de arma blanca en el hígado el corazón y los pulmones para ese momento los investigadores tampoco tenían claro de si el lugar del hallazgo había sido la escena del crimen o si solamente lo habían utilizado para descartar el cuerpo luego de un análisis exhaustivo en el sitio los peritos hallaron sangre y una colilla de cigarro que tras ser analizado se determinó que el ADN era de Agostina también recolectaron una piedra con una sustancia hemática con la cual presumían habían golpeado a la víctima con estos hallazgos se determinó que el lugar donde fue encontrado el cuerpo también había sido la escena del crimen los fiscales de Neuquén se reunieron con sus homólogos Santiago Márquez Gauna y Martín Pezeta para avanzar en la investigación a la cual se sumaron efectivos de la policía de ambas provincias aunque en un comienzo el padre de la hija de Agostina fue considerado sospechoso pronto fue descartado también se realizaron allanamientos pero la policía no tenía ningún detenido tras darse a conocer los resultados de los análisis forenses y confirmarse oficialmente la identidad de la víctima los familiares de la joven junto a integrantes del colectivo ni una menos se movilizaron para pedir justicia las marchas se concentraron en la plaza San Martín las cuales fueron multitudinarias los vecinos llenaron las calles con carteles con la foto de la víctima y la leyenda justicia por Agostina en algunas ocasiones fue necesario detener la movilización porque algunos manifestantes prendieron fuego a cartones frente a la puerta de la comisaría local además hubo pedradas y algunas pintadas mientras las autoridades de la joven exigían justicia por su muerte las autoridades trabajaban para hallar al o a los responsables del atroz hecho 11 días le tomó la justicia recolectar evidencias suficientes para ordenar la detención de dos implicados Gustavo y Juan Carlos quienes según la fiscalía habían planificado el crimen con la posible participación de otras personas que hasta ese momento ellos no habían identificado todas las pistas que encontró la policía los involucraban de alguna manera las antenas de telefonía el contrato de alquiler de una camioneta y las conversaciones telefónicas entre ambos fueron claves para esclarecer el caso para dar con los responsables los investigadores comenzaron a descifrar los últimos momentos de Agostina a través de las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde había sido vista por última vez y de los alrededores del basurero donde fue hallado su cuerpo dos videos fueron clave para la investigación en una de las grabaciones que obtuvieron se observa a la joven en una rotonda cerca de la terminal de autobuses la noche del 14 de mayo en las imágenes se podía ver como presuntamente la muchacha descendía de un vehículo y se subía por voluntad propia a otra camioneta que era el auto alquilado por Juan Carlos tras el análisis de esas grabaciones lo primero que descubrieron los detectives fue que Agostina conocía a la persona que manejaba el vehículo al que se subió por lo que siguieron esa pista otra de las cámaras de vigilancia cercanas al basurero captó dos vehículos justo en el momento en el que se producía una llamarada que según los investigadores fue lo que provocó el inicio de la combustión uno de los vehículos era el de Juan Carlos y había regresado en dos oportunidades antes de la medianoche del viernes en coincidencia con los videos y a las mismas horas las antenas de celulares tomaron el tráfico de datos del teléfono de Juan Carlos en el tercer puente en el parque industrial y en el sector donde apareció el cuerpo por otro lado tras el análisis de las antenas se supo que al día siguiente del crimen Juan Carlos dejó su vivienda en la localidad de Centenario y se dirigió en la misma camioneta Chevrolet Tracker a la localidad de San Javier en Río Negro donde vivían algunos familiares de su esposa el 17 de mayo fue retenido unas horas en un operativo policial de rutina cuando circulaba desde Viedma a San Javier después de esto regresó a Centenario y el jueves 20 de mayo devolvió la camioneta alquilada a los empleados de la empresa le llamó la atención dos cosas una que estuviera lavada por dentro y otra que Juan Carlos quería que no quedaran registros del contrato de alquiler pero para ese entonces los trabajadores no sabían que el sujeto estaba implicado en un crimen y no reportaron este comportamiento extraño hasta después de su arresto luego de devolver la camioneta Juan Carlos volvió hasta San Javier pero los investigadores ya tenían indicios que lo habían acorralado entre ellos que habían logrado la detención de su cómplice Gustavo para dar con este sujeto los investigadores indagaron en la vida de Agostina y tras descubrir a lo que se dedicaba la joven dieron con el lugar que ella y otras muchachas usaban para los breves encuentros sexuales los detectives merodearon la zona que tenía cuartos de alquiler temporario hasta que finalmente el 24 de mayo lograron la captura de Gustavo quien confesó la trama detrás del horror que lo tenía él como uno de los protagonistas el hombre reconoció haber sido el intermediario entre Juan Carlos y Agostina y relató a la fiscalía el pedido posterior de su amigo para ubicar nuevamente a la joven y reconoció que sabía lo que pasaría le comentó a los investigadores sobre el mortal encargo que le había hecho a la esposa de su amigo para una supuesta prueba de amor tras hacer un análisis de su celular los detectives hallaron diálogos entre los dos hombres en mensajes de audio que fueron el puntapié para develar el plan para quitarle la vida a Agostina fue así como se supo que todavía comenzado un mes atrás cuando por intermediación de Gustavo el asesino conoció a su víctima esta nueva evidencia aunada a todas las que ya se tenía le permitió a los detectives avanzar en contra de Juan Carlos quien fue detenido a la madrugada del 25 de mayo de 2021 en un allanamiento en la vivienda donde estaba quedándose en San Javier allí también incautaron dos vehículos un Chevrolet Prisma de color azul oscuro y una Chevrolet Pickup S10 color gris claro la misma que fue usada por Enzo y Maximiliano y que pertenecía a la esposa de Juan Carlos la policía también allanó la casa en centenario del hombre pero no encontraron nada ni a nadie el miércoles 26 de mayo aparecieron las personas que le habían alquilado la camioneta a Juan Carlos y esto llevó al descubrimiento del lavado de la misma con el fin de ocultar la sangre de Agostina la cual se había transferido al vehículo a través de las pisadas del hombre también hallaron sangre de la joven en el pick up de sus cómplices mientras Juan Carlos esperaba su extradición a la provincia de Neuquén y se seguían sumando pruebas en su contra el juez Cristian Piana impuso ocho meses de prisión preventiva a Gustavo acusado de ser partícipe necesario en el femicidio de Agostina durante la formulación de cargos quedó al desnudo la frialdad con la cual los dos hombres habían planificado el crimen en audios enviados entre ambos los cuales fueron expuestos en la audiencia quedó en claro que hubo charlas y acordaron la manera en la que se iba a realizar el hecho al cual se referían como un trabajo de quién se encargaría de cada cosa y de cómo buscarían el momento oportuno para quitarle la vida a la joven sin dejar rastros la fiscalía dejó claro que Gustavo había sido el encargado de localizar a la víctima y una vez la había ubicado se lo había comunicado inmediatamente a Juan Carlos y le pidió instrucciones de cómo hacer las cosas se desprendía también que hubo una charla en la que Juan Carlos le propuso asesinarla porque Gustavo no se mostraba del todo convencido y no estaba dispuesto a perder su libertad por él el primer audio mostrado ante el juez durante la acusación se grabó el 10 de mayo por la noche cuando el acusado ya había cerrado su negocio y antes de dormir mandó un mensaje de voz en respuesta a Juan Carlos que evidentemente le solicitaba ayuda para encontrar a Agostina y también para hacer algo más solo cuatro días después como ya sabemos Gustavo inició una nueva comunicación para confirmarle que había encontrado a la joven según el relato del ministerio público el acusado conocía al otro implicado por su anterior empleo como taxista a partir de allí habían entablado diversas charlas pero no había una relación de amistad solo se veían de manera esporádica y fue en una de esas visitas que él le solicitó que le consiguiera una chica tras la imputación de Gustavo siguió la de Juan Carlos quien el primero de junio fue sentado en el banquillo de los acusados y escuchó con detalle la hipótesis que presentó la fiscalía y la evidencia en su contra con cara de acongojado y mirando hacia abajo casi la hora y veinte que se extendió a la formulación de cargos el sujeto presenció la audiencia desde la comisaría primera de acuerdo con el relato de la acusación y como ya lo sabemos el acusado tuvo encuentros sexuales con Agostina a mediados de abril para la fiscalía el grado de violencia extrema que se utilizó se evidenció en el modo en el cual se habían desechado el cuerpo y como le habían prendido fuego calificaron el caso como un caso de violencia misógina y un femicidio y se le imputó al hombre por el cargo de autor material del hecho para solicitar su prisión preventiva los fiscales alegaron que el sujeto había abandonado su vivienda habitual y su trabajo para fugarse a otro sitio pese a que la defensa argumentó que no se evadió sino que viajó a casa de unos familiares que frecuentaba seguido el juez de garantías ordenó ocho meses bajo prisión preventiva por considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento sobre el último el magistrado manifestó que estaba fundado entre otras cosas por quemar un cuerpo así como lavar un vehículo en su parte interna antes de devolverlo y pretender deshacerse de un contrato el hombre fue trasladado a la alcaldía de otra comisaría donde quedó alojado para cumplir su medida cautelar conocido los nombres de los dos detenidos los medios de comunicación hicieron públicos los audios que había entre ellos también se descubrió un entramado de relaciones delictivas ligadas a la explotación sexual de jóvenes vulnerables en toda la zona se hizo de conocimiento público que Gustavo se dedicaba al cenetismo y usaba como pantalla su taller lo cual generó indignación entre los residentes del barrio Don Bosco y los vecinos del populoso sector cipoleño quienes prendieron fuego al taller y destruyeron todo lo que tenía en el lugar el propio hijo del hombre publicó una carta diferenciándose de su padre y dando información sobre el tipo de persona que era y las razones por las cuales él y su familia habían cortado el vínculo con él desde hacía varios años aunque para el abogado de la familia de Agostina Iván Martín Chelia el femicidio de la joven estaba casi esclarecido de acuerdo con la hipótesis del caso de la fiscalía al menos una persona más tenía que haber participado en el crimen por lo que habían continuado las investigaciones la policía siguió allanando varias viviendas de ambos detenidos donde encontraron bidones vacíos en los cuales presumieron habían transportado la gasolina con la cual habían quemado el cuerpo de Agostina también analizaron las llamadas entre familiares y personas cercanas a los acusados y una vez más la tecnología jugó a favor de la justicia en medio de las pesquisas los detectives descubrieron una llamada entre la esposa de Juan Carlos y su cuñada en la que esta última la acusaba de que su hermano le había quitado la vida a Agostina por pedido de ella asimismo las autoridades interceptaron una llamada entre Ana María y su esposo detenido en la cual él la amenazó con contarle a la policía que ella había sido la instigadora del crimen también analizaron las comunicaciones entre Juan Carlos su sobrino y su empleado ante estas nuevas evidencias a mediados de noviembre la fiscal solicitó ante el tribunal que el caso fuera declarado complejo argumentando que había indicios de la participación de más personas además de las dos que hasta en ese momento estaban acusadas y detenidas el juez de garantías avaló el pedido y amplió el plazo de investigación en dos meses más pese a que el abogado defensor de los acusados impugnó la decisión esta fue ratificada por el juzgado confirmando la validez de las conversaciones telefónicas obtenidas para incriminar a otras personas fue así que tres personas más fueron detenidas primero el sobrino y el empleado de Juan Carlos acusados de ser coautores del hecho y posteriormente a comienzos de diciembre de 2021 la esposa del taxista en calidad de instigadora la detención de la mujer generó reacciones a través de las redes sociales en las cuales cientos de usuarios expresaron su repudio en su perfil público donde había modificado meses atrás su relación sentimental tras el asesinato de Agostina incluso en su muro había mensajes escritos meses atrás cuando su esposo fue detenido en los cuales personas del entorno de la joven sospechaban que la mujer era cómplice y le reprochaban haber planeado la muerte de la chica para limpiar su nombre al final los cinco detenidos fueron acusados por el delito de homicidio triplemente agravado por haber sido causado con alevosía por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido perpetrado por hombres hacia una mujer en un contexto de violencia de género lo cual suponía un femicidio pero con distinto grado de participación cada uno en el hecho Juan Carlos su sobrino y su empleado como coautores Ana María como investigadora y Gustavo en calidad de partícipe necesario por haber sido el entregador de Agustina luego de más de 35 audiencias judiciales por la causa la fecha del juicio oral y público frente a un jurado popular se fijó para mediados de 2022 sin embargo este fue pospuesto por problemas de salud de Juan Carlos quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia para amputarle las dos piernas a causa de una complicación por su diabetes el hombre ya padecía esta enfermedad previo a su detención y no hizo más que empeorar con el contexto del encierro en su caso presentaba una diabetes que venía controlada por especialistas y medicación adecuada pero al ingresar a prisión su estado se complicó es así que con el paso del tiempo el hombre sufrió lesiones que al no recibir tratamiento le generaron gangrena la cual finalmente terminó por consumir sus dos piernas las cuales como ya dijimos debieron ser amputadas el empeoramiento de su condición llevó a que sus defensores solicitaran en reiteradas ocasiones que se le otorgara la prisión domiciliaria para así poder ser asistido con más frecuencia y rapidez sin embargo en todas las ocasiones esto le fue negado principalmente por la oposición de la fiscalía que temía que el hombre intentara una vez más darse a la fuga además los informes del servicio penitenciario siempre dieron cuenta de que se contaba con los recursos para asistirlo en sus necesidades pese al resultado debido a su delicado estado de salud sus representantes legales solicitaron que el juicio fuera pospuesto hasta su recuperación pedido que fue aceptado por la fiscalía los abogados querellantes y el tribunal de esa manera la jueza Estefanía Sauli dio lugar a la suspensión pero ordenó a los profesionales del cuerpo médico forense que se presentaran en el hospital donde estaba el hombre recluido para poder corroborar su estado de salud y así fijar una nueva fecha de juicio aprovechando esta coyuntura las defensas de los otros imputados también solicitaron recursos a favor de sus clientes uno de los pedidos vino de Enzo quien solicitó arresto domiciliario aduciendo tener hemofilia una severa enfermedad genética ligada al cromosoma X y que ante ello necesitaba ciertos cuidados que no se podían cumplir en prisión si bien el joven si padecía esta enfermedad sus antecedentes le jugaron una mala pasada pues cuando la fiscalía tomó la palabra la situación se le complicó la fiscal trajo como prueba para argumentar su rechazo a la modificación de la cautelar una causa de la justicia federal en contra de Enzo dos hermanos de él y otras personas más por defraudación a la administración pública según los documentos presentados se hizo una denuncia por estafa la cual la realizó la obra social PAMI en el año 2009 a través de la investigación se logró determinar una maniobra fraudulenta que consistía en recibir medicación para su enfermedad ya que los tres hermanos la padecían y en lugar de consumirla ellos la vendían se pudo conocer que ellos recibían la medicación de forma gratuita en un total de 50 cajas mensuales cuyo costo era 1.500 pesos argentinos por caja en el cambio actual alrededor de 5 dólares luego las enviaban bien comientas a la ciudad de Buenos Aires donde otro cómplice la recibía y se encargaba de vender las sustancias medicinales en distintas droguerías una vez concretada la venta los hermanos cobraban por dicha transacción para colmo se demostró en la investigación que en caso de sufrir alguna urgencia ya que la medicación en efecto la necesitaban para vivir los mismos recurrían al hospital Castro Rendón en Neuquén para su atención médica en total se estimó un perjuicio económico de 126 millones de pesos argentinos cerca de 354 mil dólares que concretaron a la obra social PAMI por esta causa la justicia federal ya había solicitado la elevación a juicio la cual estaba en proceso de esta manera la fiscalía rechazó la solicitud del defensor y también trajo la historia clínica del acusado donde se reflejaba que no seguía ningún tratamiento para su enfermedad tras escuchar a las partes y analizar la evidencia el tribunal resolvió rechazar la petición de la defensa y confirmar la prisión preventiva para Enzo aunque los jueces a cargo rechazaron la mayoría de los pedidos presentados por los defensores de los imputados hubo una solicitud a la que se hicieron lugar se trató del pedido del cambio de la medida cautelar para Ana María a fin de que permaneciera en prisión domiciliaria hasta el juicio con una tobillera electrónica y algunos rondines policiales diarios en una vivienda ofrecida a tal efecto respecto a la decisión los jueces la fundamentaron en que la imputada era madre de dos niños de 7 y 4 años el último hijo de Juan Carlos a quienes debía cuidar antes de que se iniciara el juicio en agosto de 2022 Juan Carlos rompió el silencio en una entrevista a una emisora de radio aseguró que estuvo en la escena pero advirtió que no había planificado como decía la fiscalía sino que la muerte de Agostina había sido un error que no tenía que haber pasado e incluso se atrevió a decir que si hubiera estado preparado no hubiese cometido tantos errores finalmente el proceso judicial en contra de los cinco imputados comenzó en septiembre de 2022 en los tribunales de Neuquén donde estaba prevista la declaración de más de 80 testigos entre ambas partes los cinco llegaban a juicio bajo la figura de homicidio triplemente agravado causado por alevosía un curso premeditado de dos o más personas y haber sido perpetrado por hombres hacia una mujer en contexto de violencia de género como ya sabemos cada uno en distinta calidad de participación en una de las audiencias Juan Carlos quien llegó a la sala en silla de ruedas confesó el crimen ante los doce jurados populares y la jueza de garantías Leticia Lorenzo pero dio una versión completamente distinta a la que se creía dijo que el asesinato se produjo porque la víctima le había robado pero como ya sabemos estaba mintiendo durante su relato contó que si bien se dedicaba a la venta de frutas y verduras también vendía droga que provenía de un hombre paraguayo tras lo cual aseguró que Agostina le robó un millón trescientos mil pesos argentinos unos tres mil setecientos dólares más o menos y además droga en ese momento sorprendió a los presentes al señalar que él no estaba preocupado por el dinero sino por la mercancía que era lo que él quería recuperar sin embargo cuando se la pidió a Agostina ella supuestamente le dijo que se la había consumido y eso generó una discusión entre ellos que se descontroló y terminó con la muerte de la joven en su declaración él también intentó desvincular al resto de acosados diciendo que no tenían nada que ver durante el debate se ventilaron audios imágenes y testimonios entre ellos el de uno de los detectives a cargo del caso y del médico forense que había realizado todos los análisis al cuerpo de la joven de acuerdo con lo que pudieron reconstruir los expertos Agostina recibió dos puñaladas una a la altura del hígado y otra a la altura del corazón además tenía distintos golpes en su rostro lo relevante era que había recibido las puñaladas estando de pie y muy probablemente sin ropa la criminalista que declaró dijo que encontraron un solo trozo de la calza que vestía sobre el cual cayeron gotas de sangre el resto de la ropa de la joven se perdió muy probablemente porque los autores la quemaron junto con el cuerpo a menos de que alguno la hubiera guardado como trofeo tampoco apareció el arma con la cual cometieron el crimen según el imputado Gustavo la había ocultado Maximiliano pero este jamás lo reconoció pero cuando se pensaba que estaba todo dicho a esta increíble historia le faltaba todavía un capítulo más el 21 de septiembre día que los jurados debían deliberar en el baño exclusivo que usaban en la sala de audiencias aparecieron dos carteles pegados en el espejo donde se leían las frases voten bien y sabemos donde viven tras el hecho la fiscalía exigió una pericia caligráfica a seis miembros varones del tribunal que intervinieron en el debate y determinaron que uno de ellos había sido el autor de las amenazas aunque no se reveló el nombre del jurado responsable la fiscalía anunció que sería acusado del delito de amenazas a raíz de esto el tribunal ordenó desarmar el jurado popular ya que no estaban en condiciones de emitir un voto imparcial y se ordenó un nuevo juicio desde cero el cual comenzó en octubre de ese mismo año los padres de agostina tuvieron que declarar nuevamente para advertir el contexto complicado que atravesaba su hija al momento de involucrarse con quienes serían después sus asesinos al igual que en el primer juicio juan carlos reconoció su responsabilidad pero corrigió su versión de los hechos cambiando el número de encuentros que tuvo con la joven los horarios y los lugares la estrategia que intentó esta vez estaba dirigida a neutralizar las pericias de su teléfono y las cámaras de vigilancia que detectaron sus movimientos y que la fiscalía exhibió en el primer juicio el principal acusado reiteró que agostina le robó dinero y drogas esta vez dio detalles de la supuesta sustracción mencionó que tenía los billetes y la sustancia en una gaveta de la camioneta pero no vio el momento en el que agostina se apoderó de ella indicó que su plan no era quitarle la vida y negó que Gustavo la hubiera localizado por pedido suyo como demostraban los audios mencionó que se la encontró de casualidad por la calle también intentó librar a su esposa Ana María del rol de instigadora advirtiendo que jamás había recibido órdenes de su mujer a quien describió como humilde callada y sencilla ante esta declaración la fiscalía y la querella le pidieron al juez de garantías que incorporara a nuevos testigos y la petición fue aceptada entre tanto el abogado defensor de Juan Carlos Leandro Seisdedos argumentó ante el jurado popular que debían creerle a su cliente porque era la única persona que estuvo con Agostina cuando perdió la vida sin embargo esto contradecía lo dicho por el propio acusado que confesó que le habían acompañado su sobrino Enzo y su empleado Maximiliano el defensor de Enzo Sebastián Pesaroli admitió ante el jurado que su cliente roció con combustible el cuerpo de Agostina y le prendió fuego En sus alegatos finales el fiscal hizo hincapié en la hazaña y la planificación con la que había sido realizado el crimen y destacó el dolor de los familiares de Agostina en especial de su pequeña hija de 3 años quien estaría de duelo toda su vida por la pérdida de su madre Antes de escuchar el veredicto los acusados hicieron uso de su derecho a pronunciar unas últimas palabras En el caso de Juan Carlos volvió a referirse al crimen como un error pero admitió que estaba mal lo que hizo y luego de aceptar que merecía cualquier cargo que le impusieran pidió disculpas a los familiares de Agostina en especial a su hija a quien había conocido y para él era un ser inocente Sé que soy responsable de algo muy grave y bueno y solamente sé que Dios y lógicamente ustedes en este momento también son parte de eso de hacerme pagar lo que yo mal hice Seguidamente tomó la palabra Gustavo señaló que había perdido todo y que estaba muerto en vida aseguró que él era un hombre de principios y valores y que nunca le había hecho daño a nadie y todas las personas que lo conocían podían dar fe de eso Asimismo Enzo subió al estrado donde declaró que su único error fuera haber ido esa noche al lugar donde su tío le había pedido pero dijo que había sido engañado por él quien supuestamente le pidió que ayudara a tirar la basura del día y una vez en el basurero le dijo que la chica era parte del paquete Por su parte Ana María aseguró entre lágrimas que ella no tenía nada en contra de Agostina pues sabía que no era la única mujer con la que su esposo la engañaba y aseguró que lo único que quería era separarse de él durante su intervención pidió que le devolvieran su camioneta en la cual Enzo y Maximiliano fueron hasta el basural y transportaron el combustible con el cual habían quemado el cuerpo de la joven la mujer alegó que era el único bien que tenía y pidió clemencia por sus dos hijos que en ese momento ya tenían ocho y cinco años en la audiencia final el fiscal pidió presión perpetua para Juan Carlos Enzo y Maximiliano para Ana María como investigadora también la pidió mientras que para Gustavo pidió 14 años por partícipe secundario en este último caso el defensor público Pablo Marazo pidió el mínimo de la escala penal para este delito 10 años finalmente el 18 de octubre de 2022 tras deliberar cuatro horas el jurado de manera unánime declaró culpables a los cinco acusados de todos los cargos posteriormente el 29 de noviembre durante una nueva audiencia el juez de Neuquén Luis Ghiortelli condenó a Juan Carlos Monsalve Enzo Monsalve Maximiliano Zapata y Ana María Perales a prisión perpetua mientras que aplicó una condena de 13 años de cárcel a Gustavo Alejandro Chianese tras finalizar la audiencia la pareja de Agostina Martín se mostró satisfecho con la sentencia dijo que durante todo ese tiempo no había podido superar la pérdida pero estaba tratando de salir adelante por su hija ya que era lo único que le quedaba después de que le habían arrebatado a su madre por su parte el ministerio público consideró que la decisión del magistrado fue consecuencia del veredicto emitido por el jurado popular tras el fallo los abogados defensores de todos los condenados apelaron la decisión a excepción de Juan Carlos que estaba resignado a pasar lo que le quedaba de vida en prisión en marzo de 2023 el tribunal de impugnaciones rechazó dichas mociones y ratificó las condenas a prisión perpetua y en tanto resolvió una reducción de dos años de la pena para Gustavo así que de 13 pasó a 11 años quedó comprobado que el femicidio de Agostina fue motivado por el impulso homicida de una esposa despechada que había descubierto una infidelidad y de un hombre subordinado que ejecutó un plan macabro para recuperar el supuesto amor de su esposa y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy no me voy a extender más es un caso largo es una vida que se perdió como siempre decimos una niña que quedó sin su madre y un plan terrible un plan horrible realmente no podemos saber qué pasaba por la mente de estas personas especialmente de los tres que hicieron toda la planificación al pensar en las cosas que iban a hacer si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video me pueden encontrar en mis redes sociales como lesma.vr tengo facebook twitter instagram y tiktok ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós chau